¡Gracias! 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 Peñón le rotó de forma agónica que entró una Vigua en cifra de 93 a 91. En la última jugada apareció Blue Rovers para darle otro triunfo al equipo de Pablo López. Hoy se hizo el debut oficial de Orlando Méndez, un nuevo extranjero mexicano que vino a ser cantar a Vanderblu, lo que le resta del equipo cardonero es visitar a Madrid, lo va a actuar y por último el Clásico del Palacio Peñarol Antenacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!